Esta gira por Guatemala fue parte de una iniciativa que se llama Tocando Naciones y que reúne a representantes de varios países de América. Estuvimos en una gira ya en Guatemala, en Ciudad de Guatemala y en Petén también, súper lindo, tuvimos una experiencia de conciertos, conferencias, talleres y básicamente compartiendo un poquito de lo que Dios nos ha dado a través de la música. Durante la gira pudieron compartir con las autoridades guatemaltecas. Estuvimos con el gobernador, estuvimos con el alcalde también en algunas reuniones con ellos y también en conciertos básicamente masivos, allá y dando talleres para la familia, para los jóvenes, para los niños, para músicos también. Entonces allá estuvimos una semana más o menos en la gira, muy lindo, mucha satisfacción de poder compartir y representar el cantón de Pérez de León en el bello país de Guatemala. Laura Picado fue parte de la gira llevando el talento de Pérez de León hasta Suelo Chapín. Muy hermoso, muy lindo poder compartir con el pueblo de Guatemala, ahí impartimos talleres a los músicos, ¿verdad? Más que todo yo me encargo en lo que es en el área musical, es un gusto compartir con ellos y aprendimos cosas muy bonitas. Para mí tiene un significado muy especial y bueno, el otro año, si Dios lo permite, vamos a estar trabajando en un disco, igual para seguir en otros países, compartiendo la palabra, ¿verdad? Positivas, ¿verdad? Es lo más importante para nosotros, dejar esa diferencia, ¿verdad? Hacer la diferencia. La agenda para diciembre contempla varias actividades y para 2023 se trabaja en varios proyectos interesantes. Ahorita estamos con varios conciertos de Navidad, ¿verdad? Y para 2023 vienen algunas producciones musicales fuera del país también. Estamos produciendo un disco y vamos a presentarlo en Colombia, si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces estamos trabajando fuerte en esa parte. También hay otras propuestas para ir a la República Dominicana, ¿verdad? Hacer este mismo de cosas que estábamos haciendo en Guatemala y ya lo hicimos en Nicaragua, lo hicimos en Honduras también. Y entonces es un placer poder representar al cantor de Pérez de León. Talento musical que sale desde el Valle del General.